¡Suscríbete al canal! ¿Dónde? ¿Quién? Allá No veo a nadie ¡Viene la policía! ¡Suscríbete al canal! Y encontraremos a jugadoras de muchísima calidad como son Paula José María, Ariana Sánchez, Marta Ortega, etc. El día hoy ha amanecido lluvioso como podéis ver, está medio lloviendo incluso, no sabemos si podrá llevarse a cabo la jornada de hoy, los seis partidos que tenemos. Pero bueno, vamos a disfrutar al máximo de esta experiencia y de la suerte que tenemos de tener a grandísimos jugadores como los que vamos a ver hoy. ¡Acompáñadme! ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas a todos, nos encontramos con Lorena Alonso, jugadora de pádel, que hoy ha ganado un partido importante. ¿Qué tal? ¿Qué sensaciones tienes? Pues muy contenta porque este partido era duro, nos ha costado un poco entrar porque hemos empezado perdiendo 2-0, pero bueno, luego hemos sabido levantarlo y hemos ganado el primer set y luego, bueno, el segundo, un poco más, con más solvencia. Hemos visto a la gente muy animándoos mucho, aplaudiéndoos mucho. ¿Cómo sentís el calor del público? Ah, pues súper bien, a mí me encanta que haya público, me motivo y tal. Lo que pasa que, bueno, yo sé que Mela quería hacerlo bien aquí, que es su ciudad, y quieras o no, pues al final, a veces no sabes si es bueno o es malo, te presiona un poco, pero bueno, lo ha hecho muy bien, ella ha jugado un buen partido y nada, pues muy contenta. Sí, la gente le ha gustado mucho como jugáis y os han animado por eso. Te hemos visto haciendo un revés a dos manos. ¿En qué consiste ese movimiento? ¿Para qué lo haces para tener más fuerza? Porque lo normal es hacerlo a una mano, al revés. Bueno, a ver, como yo vengo del tenis, le intenté adaptar un poco aquí al pádel y al final doy el revés a dos manos, cuando me queda por delante y cuando va de pared, pared lateral o fondo lateral, pues a una mano. Qué bien, qué bien, pues es muy interesante porque nos ha llamado mucho la atención. ¿Cuándo jugáis el siguiente partido? Porque habéis ganado, ¿pasáis al siguiente? No sé si jugamos mañana o el jueves, yo no lo he mirado, de hecho no sé ni contra quién nos toca, quería pasito a pasito, primero ganar el primer partido y luego mirar. Pues nada, te deseamos toda la suerte del mundo, que llegues lo más lejos posible y muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.